Comunidad. ¿Qué pasaría si te robas la trama? Perdón, si tomas prestadas ideas de Interstellar, esa épica de Christopher Nolan, la mezclas con Perdidos en el espacio, esa horrible película con Matt LeBlanc y Gary Oldman como el Dr. Smith, y se la das a un estudio sin imaginación como Disney y Pixar. Bueno, pues seguramente como resultado te dará Lighting, que se ha estrenado en los cines de nuestro país. Y santa madre de Dios, esto es una decepción de proporciones épicas. Eso sí, hay que reconocer que en cuanto a la animación se han superado, es realmente increíble lo que vemos en pantalla, la animación es espectacular, la música funciona bastante bien y hay un gatito muy divertido que se roba la película. Pero la historia es aburrida, tan aburrida que la niña sentada atrás de mí se quedó dormida. Y es que no les miento, Comunidad. Los niños de la sala se emocionaron más viendo el nuevo tráiler de los niños que al mismo Lighting. Supuestamente esta es la película que vio Andy en 1995 que le emocionó tanto que quería jugar con el juguete de voz todo el día. Pero la verdad es que no entiendo qué vio Andy, porque esta película carece de emoción, sorpresa o cualquier cosa que la haga especial. La historia no sorprende y no impacta. Los niños que estaban en la sala no la disfrutaron, así que veo muy difícil que Andy se haya emocionado tanto. Algo que me llamó mucho la atención es que hay dos escenas post crédito, bastante malas las dos por cierto. No vale la pena quedarse a verlas, pero no hay un cortometraje al inicio. Si algo tenía de increíble ir al cine a ver las películas de Pixar, era precisamente ver los cortos animados antes de la película. Cortos como el del paraguas azul, día y noche, el de los pájaros, el juego de Jerry o Lou. Hay un montón de ellos y todos te daban una gran lección y un gran mensaje. Pero bueno, habrá que aceptar que las cosas han cambiado y no podemos vivir en el pasado. Debemos de aceptar que Pixar nunca más será Pixar. En esta historia, al puro estilo de pasajeros, una nave llena de personas dormidas aterriza en el planeta. ¿Por qué aterriza ahí y no sigue su curso? ¡No importa! Lo que importa es que su esposa y su amiga salen a investigar y son atacados por una planta. ¿Por qué esta planta los ataca y ataca a la nave tampoco importa. Lo que importa es que la nave se daña y se quedan atrapados en ese planeta. Ahora necesitan desarrollar una especie de combustible, una celda de energía, para poder salir de ese planeta. ¿Qué? ¿O sea, me estás diciendo que no llevaban más celdas de energía que esa? ¿Qué hubiera pasado si esa misma celda se hubiera dañado en el espacio? Bueno, seguramente lo que hubiera pasado es que tendríamos una mejor película que esta. Así que toda la tripulación se despierta y con los elementos que hay en ese planeta tienen que crear una nueva celda de energía. Luego Boss, al puro estilo de Top Gun, la debe de probar, pero cada vez que la prueba, lo que para él son cuatro minutos, en el planeta avanzan en el tiempo cuatro años. Y así durante 30 minutos vemos que Boss hace una prueba y el tiempo avanza. Boss hace una prueba y el tiempo avanza. Y así pasan 32 minutos y 42 años de tiempo en la película. La gente que vivía ahí desarrolla una ciudad completa, se casan, tienen hijos, esos hijos ya tienen hijos y la vida avanza. El gato robot de Boss descubre la fórmula del combustible con el que pueden irse una vez por todas y resulta que a nadie le interesa. Todos son felices ahí. Nadie ve ninguna razón para irse a otro planeta que no tenga plantas asesinas ni insectos devoradores. Boss roba una nave, vuelve a hacer un viaje y se adelanta 20 años en el tiempo. Y ahora hay un grupo de robots comandados por un tipo llamado Zord que quieren robarle la celda de energía a nuestro héroe. Esto es decepcionante. La serie de Boss y el Comando Estelar tenían más aventuras épicas que esta babosada. El pretexto de que el juguete de Andy se hizo después de esta película no funciona. Para empezar, Boss no es el héroe. El héroe es el gatito. Y si hay un juguete de Boss, ¿por qué no hay un juguete de su amiga? Repito, esta premisa de que de aquí salieron los juguetes no funciona. Boss en esta película es un personaje totalmente diferente del que Andy se enamoró y que retrata en sus imaginativos juego. Es difícil creer que esta porquería inspiraría el juguete. Este Boss no hace honor al material de origen. A medida que la historia avanza, cualquier tipo de nostalgia que sientes por este amado personaje desaparece y se siente que algo simplemente no encaja bien. Al infinito y más allá. ¿Cuál infinito? Estábamos atrapados en este aburrido planeta con plantas en movimiento que desaparecen después de media hora. ¿Cuál aventura espacial? La trama de la película se corta, cambia y aparecen un montón de personajes molestos y desagradables. Y sí, es irritante. Quiere ser un cadete espacial y le da miedo el espacio. No es buena en nada, pero eso sí, es muy positiva. Habla todo el tiempo de su abuelita, pero extrañamente nunca menciona a su papá. Y supongo que aunque su papá ya es grande, sigue vivo, ¿no? Qué raro que nunca lo menciona. Por otro lado, Mo es el personaje más molesto. Es un hombre inútil cuya única función es crear problemas tontos, muy pero muy tontos, que hacen más insoportable el viaje de nuestros héroes. ¿Cómo es que alguien tan tonto sigue vivo en un planeta tan peligroso? No tiene ningún sentido. Pero lo peor de todo es el villano, Sorg. Es una desgracia absoluta y una vergüenza no solo para Toy Story 2, sino también para la caricatura del Comando Estelar. Sorg es quizá la mayor decepción en la forma con la que lo retrataron. Y su origen ni siquiera tiene sentido. Y miren, sí, seguramente le irá muy bien en taquilla, porque todos los que crecieron con Toy Story la irán a ver y si los tienen llevarán a sus hijos o sus sobrinos. Así que seguramente será una película exitosa. Pero esta película no tiene magia, no es emocionante y no es divertida. Los chistes son bobo. En mi sala nadie se rió. Si soy honesto, no esperaba mucho y lo que obtuve ni siquiera cumplió con esas pocas expectativas. Con decirles que me gustó más Luca y Luca no me gustó nada, esto es solo un panfleto. Esta historia es solo un pretexto para decirnos que debemos de aceptar los tiempos progres de ahora y que si vives añorando el pasado, eres el enemigo. Y si quieres cambiar las cosas a como eran antes, serás el villano. Y a los villanos hay que destruirlo. Y cuando el mensaje es más importante que crear una historia emocionante de aventura de ciencia ficción, estamos en problemas. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. Para mí, cuando una película te da el mensaje de que debes de aprender a no ser tan exigente, de que no puedes esperar que tu equipo dé el 100%, que aunque ellos son inútiles y te meterán en muchos problemas, es más, quizá logren que te maten, no debes de hablarles feo, no debes de exigirles ni los regañes. Porque también tienen sentimientos y se ponen tristes, con ese mensaje es una película que no vale la pena. Ni siquiera Socks, el adorable gatito robot logra salvarla. Para mí, es una manita abajo un 5. Ojalá que en un futuro volvamos a sentir la magia de Pixar.